¡Suscríbete al canal! ¿Vos qué carajo te metes? ¿De qué vienes opinar de lo que hago? ¿Vas a llevar mañana a la pelea? No. Bueno, si no me llevas, voy a echar por el turco. ¿Qué sos, guapo? Si echar por el turco, ¿sabes lo que te pasa? Agarra a tu papá y sabe cómo te deja. Yo no puedo permitir que me lo saquen al pibe, ¿sabes? En tres semanas vamos a estar casados, viviendo juntos. Es lindo, ¿no? No, no sabes el tipo de conocí. No, 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 no. El hombre más lindo que vi en mi vida. ¿Yo te dejo mi tarjeta? Cualquier cosa me llamás. Bienvenido. Gracias. Nos vamos a ver seguido entonces. Bueno, está alegre. Bueno. Te acompaño. Ahí está. No hay problema, caete todas las veces que quieras que yo voy a estar ahí para levantarte. Es bueno tener a alguien cerca para que me levante cada vez que me caiga. Ahora no puedo hablar, estoy ocupado. Pero es que la arpía está con el niño. Vente para aquí. ¿Qué? Gloria está ahí. ¿Qué hace ahí? ¿Cómo que hace? Vino a verlo. Viene con esa sonrisita falluta que tiene y esa ropa que parece una torranta. Anda, vente para aquí. No puedo, estoy trabajando. Por favor, a una changa miserable, tú le llamas trabajo. No, acepté el trabajo acá en la casa de Garay. No, de verdad. ¡Qué alegría me da! Pero mamá, dejá lo que vea la madre, no pasa nada. Dejá lo que la vea, dejá lo. Dale, un beso, chao. ¿Te olvidaste algo? El telefonito. En horario de trabajo no, por favor. No, no, pero ¿sabés qué? Pasa a mi mamá que está con mi hijo, si no yo no atiendo, no atiendo. De verdad. Te quería decir que soy pediatra. Como me dijiste que tenés un hijo. Sí. Bueno, contá conmigo, si tu hijo necesita algo, ¿sabés? Ah, bueno, muchas gracias. ¿Qué edad tiene? Ocho. ¿Cómo se llama? Santino. ¿Santino di Genaro? Santino di Genaro. Lindo. Es muy lindo. Bueno, lo que necesites. Bueno, después te lo cambio y ponemos las clases de gimnasia, que por lo visto te hacen falta. Perdón, no, no te entiendo lo que me decís. No, es un chiste que hoy en la mañana te vi cuando hacías gimnasia ahí, viste que ponías la música al taco y estabas bailando ahí. En la ventana. ¿Qué viste? Que cuando empecé hoy estabas ahí haciendo gimnasia en la ventana. ¿Era gimnasia eso? Perdón, ¿usted me estuvo espiando de casualidad? No, no te estuve espiando, no piensen más, pero te ponés ahí con la música al taco a hacer gimnasia. Yo de acá te veo y por lo visto te hace falta un buen profesor de gimnasia. Ajá, y vos sos un buen profesor de gimnasia, decís. Bien, entre otras cosas sí. Igual no estabas haciendo gimnasia, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Y qué era? ¿Qué te importa? Tenés razón, qué me importa. Bueno, ¿me llamás? Lo que necesitas para tu hijo, ¿me llamás? Sí. Gracias. Chao. Chao. ¿Y cómo te está yendo en el colegio? ¿Bien? ¿Tenés inglés? ¿Y hay un campo de deporte grande? Tiene de todo, estamos llegando tarde. Sí, yo estoy con el auto así que lo puedo llevar y de paso le cuento lo que estoy haciendo. Ya lo sé. ¿Sí? ¿Sabés que mamá y papá están hablando con un abogado para que nos pongamos de acuerdo? Sí, justamente el niño y Juan José están muy bien organizados, ¿verdad, querido? Sí, pero yo también lo quiero llevar al colegio y quiero que venga unos días a casa conmigo, así te preparo la comida y podemos estar juntos. Mmm, claro. ¿Sabés una cosa? Mi hijo, que no se separó nunca del niño, ni a un minuto desde que nació y que jamás lo abandonó, sabe muy bien lo que Santino necesita. Jesús, hasta Santino, presenta. Ahora te acuerdas de Santino y tú no sabes lo que es el amor de madre. Vamos, que te llevo al colegio, que está lloviendo, ¿no? No, y está lloviendo, nada. Ha parado, así que lo llevo yo. No, lo voy a llevar yo. No, mamá, la abuela me lleva. Anda, hijo, pasa. Gloria, por favor. Estabas acá, no sabía, ¿no? No te pongas así, no es para tanto. No, es que pensé que servía nada más. No, sí, servís. Lo que pasa es que yo no trabajo boxeo femenino. ¿Pero que tanto te gusta el boxeo? No, perdóneme. No, pasa que en mi pueblo había una chica, en la sur de Pereira, una pesticita, no sé si lo ubica. Y ella vino para la capital y le fue muy bien con el tema del boxeo y se pudo comprar su casa, el auto, entonces también yo pensé que... No, pensaste mal, no, no. Es muy difícil vivir del boxeo. Yo preciso mucho trabajar, jefe. Tengo una hija, yo. Rocío se llama, tiene tres años, entonces... La dejé en el pueblo con mi mamá, pero la quiero tener conmigo, la quiero traer. Pasa que con el tema de la limpieza tampoco gano tanta plata. Si apenas me puedo pagar la pieza mía, lo demás lo mando todo, pero no me alcanza. Por eso. Está bien. ¿Buscaste otro club? Este quiero. ¿Por qué? Porque me dijeron que usted es el mejor. Te dijeron mal. Jefe, es una oportunidad que les pido nomás. Por favor. No. Oso. ¿Qué pasa? Javier. Javier, ¿qué? ¿Qué pasa? Javier, ¿qué pasa? Todo lo que hicimos con tanto esfuerzo, Camila, no nos quedó casi nada. Lo vamos a resolver, vas a ver. ¿Sí? ¿Cómo están los chicos? Bien, los chicos están bien, los dividimos por grupos en otros comedores. Ok, yo los voy a tener que revisar, ¿sabés? El humo del incendio los tiene que haber afectado. Sí. Disculpa. Hola. Tengo al hombre ideal para vos. ¿Ah, sí? Escucha. Bombero. Te rescató, te salvó la vida. Bueno, suena romántico. El único problema es que me estoy por casar. Con Diego. Sí, ya vamos a hablar de ese temita, vos y yo. ¿A vos te parece un año y medio sin llamar? Bueno, tenía que desaparecer un poco. Tampoco hiciste demasiado para encontrarme. Ay, te extraño. ¿Comemos? Dale, en dos horas en casa. ¿Te parece? Bueno, nos vemos en tu casa. Besito. Chau, chau. Ah, no. Si querés ahorrarte una discusión con tu viejo, borrá tu nombre de esa lista. ¿Qué? 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 ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, vos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Todo tranquilo. Qué bueno. Bien, bien. Todo bien. Sí, me sorprendió mucho cuando te vi ayer. ¿No te dijo mi viejo que venía de España? No. No, no, no. No dijo nada. Ah, mira. ¿Y qué onda? ¿Venís para quedarte? ¿Visitas? Ya me quedo. ¿Cuánto tiempo? Sí, no. Me quedo acá. Bueno, es hora de sentar cabeza, de echar raíces. ¿Cómo? De conseguir un novio. ¿Por qué no? Ah, bueno, candidatos no te van a faltar. No te creas. ¿Y vos? ¿Qué? Digo, ¿estás casado? ¿Tenés novia? No. No, 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 no. Nada de eso. Como siempre. Ahí, picoteando un poco. Sí, me imagino. Uy. Perdón. Hola. Hola, guachita hermosa. ¿Cómo estás? Despacito, guachín. Despacito. Javi, tenés responsabilidades vos, ¿no? Te estás cagando en nosotros. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Mirá, ¿qué hizo? Yo te digo qué hizo. No solo que no se quedó durmiendo en la casa, sino que el señorito se fue a bailar con la noviecita. Y le miraron a la novia, se agarró las piñas y a mí me agarraron el 82 a la cabeza y me arruinaron. Que es la pelea el 82. No la miró, la bardió, la boqueó y yo me hice respetar, oso. Eso. Ah, vos se repiola, guacho. Le pegate una trompada a la pared, pedazo de loji. Ah, despacito a la pared. Sí. Despacito a la pared. Decime que no está fisurada. Decime que no está fisurada. Decime que no está fisurada. Fuerte, 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 fuerte. Movida la freda. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Está fisurado, si está fisurado, pelea igual. Yo gané dos veces en General Pico, dos peleas. Fisurado y sin comer. Dejate de mentir. Damasio, le das a la colonia y miente, miente. Porque no es mentira, porque la gente no conoce nada. Yo estoy en el diccionario de boiseo. La gente no sabe y le hace falta un poco de respeto también. Me voy para allá, para la tarde. Escúchame una cosa, vamos a hacer una placa, Pepe. ¿Eh? Una placa urgente. Sí. ¿Eh? Vení, vení, movete. Vení, vení. No fue nada, gozo. Una birra, nada más. Y le pegó un manantazo a un gil. Está todo liso. Está todo liso, está muy bien, está muy bien. Escúchame una cosita. Escúchame, de horas más no vas a hablar más. Está con mi hermanito, no vas a hablar. Te quiero un mudo. ¿Viste? Los mudos no hablas. Las peleas no se ganan peleando solamente. Se ganan con la cabecita. ¿Eh? ¿Está entendés? Así que vas a concentrarte, que hay que ir en el gimnasio. En un boxeo, boxeo, nada más que eso. Escúchame, mudo. Te quiero un mudo. Pepe, llévalo ya a hacer la placa. Anda, vamos, Javiño. Anda, dale, dale, dale. Te acompaño. No, 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 no. Vos te viniste, te sacas y te tapas. Te tapas todas, te quiero que acudieras. Es tu responsabilidad. ¿Está claro? Porque porque te me tapas, nada, ¿eh? Es un peligro, ¿eh? Lina, te fuiste. Yo, pero... Te fuiste. Chao. Chao. Oso, ya he vuelto. ¿Jesús, vino con Ringo? No, no. Es que está trabajando. Consiguió algo. No, no, no te enojes. Yo sí, yo no me enojo. ¿Qué consiguió? Con ganas. Hola. ¿Qué tal? No, no, no te había visto. ¿Qué tal? Yo soy nuevo. Sí, sos Ringo. Yo soy Brenda. ¿Me conocés? Nos vimos ayer. ¿Ah, sí? ¿Te acordás de mí? No, en el lugar, en la academia de pintura. Nos vimos. Ah, bueno, no, no. Sí, más o menos, pero te tengo la cara, me parece. Sí, nos vimos unos segundos y nos quedamos mirándonos un... Después te fuiste corriendo, no sé qué te pasó, necesitas algo, no sé. No, 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 no me pasó nada. Hola. ¿Te conocí anoche? Hola. Sí, ya nos conocíamos. Él es el modelo vivo de la academia. ¿Te acordás que te conté? ¿Cuántos oficios que tenés? Bueno, me ganó la vida, no me puedo. Un regalo de los chicos del comedor. Pero los bomberos ahora son sus héroes. Mira, está todo el comedor lleno de dibujos. Ay, qué buena onda. ¿Cómo ven los bomberos? ¿Qué tienen que ver los bomberos con...? Porque soy bombero yo. Acá estás vos. Estás hoy yo, cuando me rescataste. Ay, los chicos son un amor. Está buenísimo. ¿Ah, él es el bombero que te rescató? ¿Él es el bombero que te rescató? Sí. ¿Y por eso lo contrataste y le estás dando trabajo en casa? Así es. Ah, bueno, nos vemos. Bueno. Vení, Brenta, te quiero preguntar. Gracias. Bueno, un gusto. Bienvenido a casa. Yo soy Brenda, ya te dije. Vos sos Ringo. Ringo, Brenda. Brenda, Ringo. Bueno, nos vamos a ver re seguido. Lo que necesites. Así que, permiso, ¿eh? Vale. Hola. ¿Qué carajo estás haciendo, Constantino? ¿De qué hablas? El chico me tiene miedo, no me habla. Vos y tu vieja le llenan la cabeza en contra mí y soy su madre. Tengo todo el derecho del mundo. Tu derecho lo perdiste hace mucho, el día que te fuiste atrás de ese tipo. No podés asumir que te dejé, ¿no? Que el turco está en el medio. Por eso le llenan la cabeza a Santino y me lo ponen en contra. Estás equivocada. Santino te tiene miedo porque no te conoce. Porque te fuiste cuando tenía cinco años y nunca más te vio. ¿Qué esperaba? Que te haga una fiesta. No uses a Santino para vengarte de mí. Sé que es doloroso, pero se terminó el amor. No, lo que se terminó fue la plata. Sí, la plata, la plata. Mientras que yo veía la forma de zafar, vos le viste la billetera al turco y te fuiste atrás del turco. Bueno, pensé que íbamos a poder ponernos de acuerdo, pero veo que no. Voy a seguir con el juicio. Y hasta el final. No, sí, te juro, cuando lo vi no lo podía creer. Es más, sonó la alarma de los bomberos cuando lo estaba pintando y él salió corriendo, yo no entendía dónde había ido, y ahora socio, claro. Se fue a pagar el incendio del comedor. No, es mucha casualidad, no se puede creer. Genial. Qué lindo que dibujas. Gracias. Sí, bueno, con semejante modelo, te digo, no me costó mucho, ¿eh? ¿Eres el que te invitó a salir? Claro, recién de vuelta, antes de que llegues, me tiró toda la onda, no sabés lo que es, re zarpado. Me encanta igual. ¿Y tu novio qué pasa? Con mi novio nada pasa. Con el tuyo, ¿qué pasa? Te quiero. Con el tuyo, ¿qué pasa? ¿Seguridad? ¿Qué haces ir sentado? Tiene que estar parado usted. Acá estoy. Acá. No sé de qué se ríe, la verdad. No, es que pensé que era otro chiste. Sería conveniente que no me tutee, de paso. No, no, como usted quiera, ¿sí? Sí, claro que te estoy haciendo un chiste, Ringo. Qué casualidad lo de mi hermana, ¿no? Que se hayan conocido ahí en la Academia de Artes. No, sí, sí, pero apenas nos vimos. Bueno, bastante confianza para apenas verse. ¿La invitaste a salir? ¿Qué? No, 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 no entiendo de qué hablas. ¿Qué es otro chiste? ¿Eh? ¿Sí? Sí, es otro de mis chistes. No, ¿sabés qué pasa? De verdad, te lo digo. Con todo respeto te lo digo. Pero me joden un poco tus chistes. Porque no sé cuándo es un chiste, no sé cuándo es en serio. Sé un poco clara nada más que eso, ¿sabés? Todo bien, pero... ¿Entendés? ¿Qué carácter de bombero? Ah, mirá, aprovecho para decirte que ya terminó mi turno, pero no vino mi compañero, así que lo estoy aguantando acá. Bueno, no te preocupes, está tranquila. ¡Ringo! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces ahorita? Yo vine a visitar a mi prima. ¿Vos qué haces acá? Ah, es cierto que Camila es tu prima. Pasá. Sí. Estoy laburando acá. Según y te... Queda linda, ¿eh? Vos también estás linda, ¿eh? Lástima no me trajiste nada de Barcelona, pero esta gente... ¡Perdoname, no! ¡Perdoname, no! ¡Perdoname, hermano! ¡Perdoname, nunca, eso! ¿Cómo se podés olvidar de mí en semejante viaje, aparte? Hola, sí, vino la señorita Eva. Sí, la estoy viendo, se la subí. Sí, ahí la vi. ¿La señorita Eva? ¿A qué te comiste? Voy a trabajar. Dale, pasá, después te veo. Chao, cuídate. ¡Hola, Camila, linda! ¿Cómo estás? Hermosa, muy europea estás, ¿eh? ¿Cómo estás? Y yo estoy, yo soy así. ¡No te lo beso! ¿Te casaste? Me voy a casar, yo solterísima. No te voy a avisar, me voy a casar. Y vos también vas a estar soltera. No te vas a casar. Desde ya te lo digo. Mucho menos ahora que me doy cuenta que mi amigo Ringo trabaja en la garita de tu casa. Ah, pensé que sabías cuando me llamaste y me dijiste que tenías un tiempo para presentarme. No, no, te lo dije porque sabía que te había rescatado. ¿Qué haces acá? Bueno, le di trabajo en agradecimiento. ¿Qué agradecimiento? Le di trabajo porque te encantó. ¡Callate! No, no. Callate, soy una mujer a punto de casarse, comprometida. Bueno, conociéndolo a Ringo no quiero que le importe mucho. Pero le hice un chiste recién, no entiende mi humor directamente. ¿Quién entiende tu humor? Nadie, lo entiendo solamente yo. Además te quiero hacer una consulta también, como abogada. ¿Sí? Por el contrato pronunciado. Porque si yo estuviera en tu lugar, tendría mucho cuidado de los Casas Fortunas. Eso es lo que hubieras querido, ¿no? Estar en el lugar de Camila. Bueno, todas queremos lo mismo igual, parecernos a Camila. Yo intenté, pero fracasé en el intento. Por suerte. Hola, ¿no? Hola, es un chiste. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Qué venís? ¿Por unos días? No, no, ya me instaló acá en Buenos Aires. Ah. Estás igual. Sí, sí no pasan los años para mí, ¿no? ¿Vos estás más gordita? ¿Puede ser? Un poquito más rellenita de cara. Igual te quedó lindo, me gustó, estás muy vos, muy vos. Sí, sí, vos también estás muy vos. Ajá, sí. ¿Estás de novia? Estoy enamorada. No de mi novio, pero es una historia larga, ¿no? Camila, contale que es genial, es la historia de mi vida. Está buena igual. Bueno, y tengo cosas que hacer, después te veo, ¿sí? Dale. Permiso. Esta está más chapa que nunca. Bueno, no le digas, así igual. Espera, espera, contame, contame. ¿Para qué necesitas una abogada? Sí, te cuento. Es algo irresistible, es perfecto para vos. Mirá. Voy a ir en contra de un tipo muy grosso de la zona, ¿ves? Es el dueño de una curtiembre que está contaminando el río y está enfermando a muchos chicos de la ribera. Ah, como primer caso, esto es imposible de ganar. Bueno, es un desafío. A vos te gustan los desafíos. Además, llegaste en el momento perfecto para el marquilombo. Bueno, eso me interesa. Contame, contame bien. Hijo, entiéndanme, por favor, lo importante para vender rifa es la actitud. No es suplicar, no es mendigar. ¿Ustedes saben para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué? Para ser independientes, para ser voluntarios de verdad. No pueden ser unos pesados, no sé qué. Parece que le estuvieron robando plata a la gente. No se puede. ¿Qué pasa, Fede? La gente no nos cree que somos bomberos. ¿No? Confían, piensan que estamos disfrazados solo para sacarle la plata. Ah, ¿y vos te crees que con la autobomba al lado te van a creer? Sí, con la autobomba van a creer. Oíme bien, para que te crean tenés que ser creíble. Perdón. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué pasa? Vayan, no tenían que hacer. Yo tengo que hablar con la interventora. Vayan, por favor. Ochoa. ¿Sí? Ochoa. Esperame en la oficina, anda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Contale, contale, Ochoa, qué pasa. Sí, estuviste tomando. Dale. No, mirá en los ojos, cachito. Estuviste tomando. Sí. Se huelen desde acá. Culito, nada más. No, no, no. Media cajita de vino se tomó, Ochoa. Dos días de suspensión. No, por favor. Dos días. No llená. Aspirante delgado, por dos días no puede pisar el cuartel. ¡Raje! Bien. Ay, gracias, Ochoa. Lo único que le tiene miedo es a la suspensión. Se queda sin esto y se desespera. Hay una cosa, escóndale la cajita. Algo es algo, no es mucho, pero algo es algo. Bueno, gracias, nuevamente. Ringo. Mira, te miraste en el espejo. Mirá qué lindo uniforme que tenés. No me jodas, Ochoa, ¿sí? No, no, te jodas. ¿Qué estás haciendo? A ver, decímelo. ¿Ya te contó el oso? No. ¿Te contó el oso? No, no, no. Yo esperé que me lo contaras vos. Estoy trabajando. Listo, trabajo. Nada más que eso. ¿Nada más que eso? Sí. ¿Por qué? Yo te dije que te podía dar una mano. Está bien, Ochoa, pero necesito trabajar. Es momentáneo. ¿Te gusta que te humillen? Si te gusta que te humillen, seguí trabajando en la garita de mi cuñado. Andá. Andá. Andá, andá, que te espera la secretaria. Andá. No tengo secretaria, vos lo sabés. Es la señora interventora. Andá. ¡Eh! ¡Cabezón! Hola. Hola, Grosso. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue el trabajo? Bien, papito, bien. ¿Vos todo bien? ¿Aburrido el trabajo? Muy aburrido. Es súper aburrido, pero es trabajo. No importa. Che, escuchame. Me enteré que estuvo tu vieja hoy en la casa de tu abuela. ¿Eh? ¿Hablaron algo? Nada. Bueno, no importa, no. Si no me querés contar, después me contás. No, no te pongás mal. Yo de acá no me voy. Yo me quedo con vos, Ringo. No, loquito. Eh, sí. No sé ni qué escuchaste o qué te dijeron, pero nada ni nadie nos va a separar nunca. ¿Entendés? Nosotros somos así, somos uno. Está claro eso. A mí no me importa. ¿Sí? ¿Y si viene la policía a llevarme con mamá? No va a pasar eso. No te va a sacar ni la policía ni nadie de al lado mío. Que te quede claro eso. Hacé la tarea que te vas a la casa de tu abuela que hoy dormís ahí. No, llévame a la pelea. Te dije un montón de veces. Quiero ir. No, yo te dije un montón de veces que no podés, que tenés escuela. Escuchame, yo sé que tu abuela no te deja ver boxeo, pero yo la llamo y le digo que te deje ver la pelea. ¿Sí? Hacé la tarea. Sí, loco. Loco, te amo, vení. Yo también. Olidate, ¿está? No te va a separar nadie de mí. Terminá la tarea, dale, dale. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Andrés. Te debo una. Bueno, es verdad que no corresponde deberle una en fiscal, pero te debo una como amiga. Gracias, te quiero. Chau. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer, por favor. Porque llegó tu prima y te soluciona la vida. ¿Va a llenar la curtiembre, entonces? Pará, esto no es así. La justicia, viste, tiene sus tiempos. Bueno, pero es muy bueno. Bueno, me dijo que lo va a considerar y que ya tiene el expediente. Bien, bien. Bien, muy bien, es excelente. Bueno, que fue exacto. Pará, pará, pará. Y lo vamos a festejar. Pero esta noche, en la pelea, ¿no vas a ir? ¿Tu novio no es el manager del turco? Sí. ¿Y qué? ¿Mi novio, mi papá? Sí. Sí, pero a mí no me gusta el boxeo. Y yo amo el boxeo. Y como yo le debo un andrecito al fiscal, vos me debés un a mí y me vas a acompañar. Hola. Sí, me vas a acompañar, lo lamento. Eva. Hola, tío. Hola, hola. Eva. Sí. Muy bien, hermano. ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, gracias. Acabamos de decir que esta noche vamos a ir a la pelea. ¿Eh? ¿Cómo? A la pelea. ¿No dios el boxeo? ¿Qué vas? ¿Ahora vas a la pelea? Bueno, pero a Eva le encanta, así que la voy a acompañar. ¿Duele la mano? ¿Duele? Ya te dijo el tordo que no estoy fisurado. Además, fisurado y todo. Bueno, ¿cómo crudo el abuelito ese? El abuelito hace muchos años que está invicto. Es el campeón, ¿eh? No te olvides de eso. Ringo. ¿Viste lo que es Ringo, no? No sé lo que era boxeando Ringo. No sé lo que era. Si no me hago el turco en cinco rounds, no lo que yo. Lo de Ringo fue distinto. Ringo... ¡Cállate la boca! Concentrate, porque te va a matar, ¿entendés? Así que concentrate, porque te metes un gancho y te saca la gana de vivir el turco ese. Así que, ojo, es letal. Es letal, ¿eh? No sabe lo que es este. No sabe lo que es Ringo. No sabe lo que es este chico, por favor. ¿Qué pasa? Me exagera, Ringo. ¿Me exagera qué? ¿Qué le contesta? No lo defraudes a Ringo, ¿eh? Que te salvó la vida a él. No, bueno, no importa. Escúchame, no le contestés a los solosos, a los solosos, a los que sabes. Hace 30 años que están en el boxeo, ¿sí? Vos escuchá nada más. Chupé una birra nada más. Chupé una birra, no tendrías que haber chupado una, ni una. Venís a pelear, no a chupar birra. Yo me la aguanto, loco. Vos sabés, vos sos del palo. Está bien, sí. Es para relajarme. Está perfecto. Vos no tenés que tomar cerveza. Vos tenés que pelear. ¿Está? Hacele caso al oso. Ringo, no te voy a fallar, loco. Bueno, a vos no. Hoy ganó yo. A vos no te falles. A vos no te falles. Concentrate y escuchá. Rame agua. Agua. Dale. Oso. ¿Qué? Quiero que esté la nena, ¿eh? ¿Qué? ¿Estás loco? La nena es que se te loja. La nena no. La nena no es veneno. Es veneno, ¿me escuchás? Concentrate en la pelea. Concentrate. La nena no. ¡No! Cásate la boca. ¡Ah! Estamos todos. Ringo, Digenaro. En vez de ahí arriba, está acá Aguatero. Le fue bien, ¿eh? Le fue muy bien como boxeador. Aguatero del Pido Santo. Lindo título ese, ¿eh? Lindo título, ¿eh? Trató de ganarle al Pido Santo. Ojo con la sorpresita. Bueno, ninguna sorpresa, ¿eh? Ninguna. Ninguna sorpresa, ¿eh? Va a ser buena para que el Pido aprenda lo que tiene que hacer arriba del ritmo. ¿Te acordás de este como era arriba? Sí. Cómo le gustaban los uppercas, ¿eh? Lindo, ¿eh? Una cosa de Digenaro, otra cosa de los santos. Eh, sí, sí, sí. Eso es diferente, ¿eh? Lo uno, lo uno. Lo otro, lo otro. Pará, 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 pará. Ringo, es un segundo nada más. Es un segundo. Pero me parece que Gloria y vos con Santi le están pifiando. Están pifiando. ¿Por qué no piensan un poco en el nene? Un poquito, nada más. Piensen bien en él. Turco, yo ya te pedí muchas veces que no te metas en el sistema de mí. No, yo no me quiero meter en él. Quiero solucionar algo con Gloria, nada más. Bueno, pero es su hijo. A ver, pará, pará, pará. Escuchame esto y nada más. Te digo esto y listo. ¿Por qué no hacen 4-3? Si querés, te hago un 5-2. 5-2 vos, después 5-2 ella. Él lo va a buscar, lo lleva, lo traigo. No hay problema. Pero quiero que esté bien. Yo me rompa las pelotas con mi hijo turco. Te lo pido. Pero estoy hablando bien. Ringo, carajo. Pero estoy hablando bien. ¿Qué pasa? Estoy hablando bien. ¿Qué haces el ringo acá? Ese es el aguateo al Piedos Santos. No sé, ¿por qué no lo contratás? Porque es barato. ¿Cuánto corral? Vamos, turco. Al camarín. Vamos a lo de esto. ¿Vale? Pensá en lo que te digo. Ya sé qué te cuesta, pero pensá. Pensá, es una solución que yo estoy proponiendo. ¿Entendés? Solución. Pensá. No te cuesta nada. Pensá que no te cuesta nada. Y juntá las botellas que querés. ¿Qué hacen en el asiento? Por favor. Hola. ¿Y la mano cómo está? No, la mano está bien, pero un poco agrandado el pibe, ¿viste? Bueno, este señor se agranda para esta pelea, entonces. Y sí, pero este está zarpado de agrande ya. Bueno, ¿ya está ahí? Sí, yo... Dale, vamos, vamos, que el oso va a empezar la bendición, si no estamos todos y se ponen mal. Bueno. ¿Quién es esa pendejita que se está comiendo acá ahí? No, 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 se la está comiendo. Es la hija. ¿La hija? Santino. Hijo, lávate las manos. Aquí tienes el sándwich. Santino. ¿Estás aquí? ¿Nene? Dios mío, ¿dónde está este niño? Bueno, ya está con las velitas, ¿por qué no? ¿Le podés explicar? Sí, vos tranquilo, vas a seguir. Vos no te subís al ring si no pasás por el ritual del oso, ¿te queda claro? Escuchá. ¿Qué pasa? ¿Te fue la tecnología? ¿Eh? Eh. Ah, hay que ver. ¿Qué pasa con esto? Ya ponte lo compras. ¿Cómo está con el hombro? 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 ¿Sí? Más algo, más algo, más algo, más algo. No te preguntes más por el hombro. No te interrumpí con el hombro. No pasa nada con el hombro. Está todo bien con el hombro. Si tu fuerza flaquea, si sentís que estás a punto de besar a la luna y de pronto una fuerza poderosa te pone de pie. ¿De dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene esa fuerza? ¡Delta Boxiclub! ¡Delta Boxiclub! ¡Delta Boxiclub! ¡Delta Boxiclub! Ahí está. Ahí está. Escucha, escucha. Escucha, tu hijo. Escucha las músicas, hermano. Escucha. Escucha. Sentí las músicas. Sentí como te golpe la sangre, Turco. Sentí como te lloró la sangre. Vamos, Turco. Acá la piedra, Turco. Vamos, Turco. Vamos, que nos vamos a matar, hijo. Vamos. Vamos, ¿eh? Vamos, 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 ¿eh? ¿De dónde viene la fuerza de tu mano derecha? ¡Delta Boxiclub! ¿De dónde viene la fuerza de tu mano izquierda? ¡Delta Boxiclub! ¿De dónde viene la fuerza de tu ancho? ¡Delta Boxiclub! Vamos, 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 vamos a matar. ¿Cómo te llamaba? ¿Tudo con el sí? ¿Qué vas a hacer? ¿De dónde viene la fuerza de tu mano derecha? ¡Delta Boxiclub! ¡Delta Boxiclub! ¡Delta Boxiclub! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Delta Boxiclub! ¡Delta Boxiclub! ¡Vamos, vamos! ¡Delta Boxiclub! ¡Déjalo, no hay puto! ¡Vamos de tapar! ¿Cómo 80-20? 70-30, si no, no nos sirve. Bajalo, 70-30, si no, no nos sirve. Dale. Bueno, estamos, ¿eh? ¿Cómo está el turco? Loco, como una cabra, como siempre. Pero bien, está bien. ¿Sabés quién estaba en el vestuario? Ringo. Ringo, el bombero que contaba. Ringo, Ringo. ¿Se conoce con el turco? ¿Fue boxeador? ¿Sabés qué? Claro, claro, claro que fue boxeador. ¿No te acordás? ¿No lo tenés? No. ¿Vos sabés que me sonaba el nombre igual, eh? Sí, sí, sí. Tuvo un buen momento, hace unos años. Después paría con el turco. ¿Ah, sí? Claro, vos no trabajabas conmigo todavía. Así que es nuestra seguridad. Es nuestra seguridad. ¿Camila y Eva? Eh, fueron a comprar algo para tomar. Bien. Qué mala onda que son. ¿Vamos, mi amor? Vamos. Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a un combate muy especial. Hoy se disputará el título nacional... ¿Qué haces Eva, Colón? ...en la categoría medio pesado. Y familia. En una contienda de piezas alto... Y familia. ...de tres minutos de duración cada uno, ya tenemos a nuestro retador. Con veinte años, setenta y nueve kilos trescientos. Diez peleas ganadas por knockout. Ninguna perdida. Oriundo de la Ribera. Llega Javier... El pibe... Dos santos. ¡Viva Javier! 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 Llega el momento de la cosa nacional. Con treinta y cinco años, setenta y nueve kilos doscientos. Un récord de ciento catorce peleas. Setenta y ocho por knockout. Más de ocho años invicto. Defendiendo el título. La leyenda viviente. Un mito hecho realidad. Nuestro campeón. Nuestro campeón. El turco. Nascido. 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 El turco. El turco. El turco. El turco. ¡Vamos! 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 ¡Tienes que no se escucha! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! Estamos bien, estamos bien, mejor es el punto que bancas. Te quedas, te quedas y lo dejas bien. Dejalo conmigo. Lo dejas, lo voy a esperar. Estamos bien, ¿no? No te escuches, ¿estamos bien? Estamos bien de acá, estamos bien de acá, estamos muy bien de acá. Javi, vamos, vamos, vamos. Si quieres pensar, lo pensás y lo matás, ¿eh? ¿Está? Dale, movete, movete, movete. Muchachos. Quiero una pelea limpia, Fibes. Turco, quiero una pelea limpia. Repite el reglamento, no los quiero perjudicar. Váyanos a sus rincones, suéltelo a los dos. El rincón, el rincón, ¿eh? Que se vive abajo del cuadrilátero. La caro para desprevenidos. ¡Ja! ¿Estabas aquí? ¿Pero cómo se te ocurre escaparte así? Está conmigo, déjelo tranquilo. Ay, ¿usted no me avisa que está con usted, total? Venga, vamos. ¡Ay, cheza abuela! Santino, no se le hable así a la abuela, ¿está claro? Vamos, que tienes colegio. Y usted es grandulone, ¿no le da vergüenza darle bolilla a un niño, eh? El disco que usted le dio permiso. Ah, ¿no? Bueno, si no me deja ver la pelea en tu casa, me voy al club y listo. Pues no se sienta, Jesús, se sienta. ¿Yo? No, loca, yo no veo estas inmundicias. ¿En serio? ¡Oh! ¡Vos! ¡Vamos! ¡Calo, Benny! ¡Calo, Benny! ¡Calo, Benny! ¡Calo, Benny! ¡Vos primero! ¡Vos primero siempre! ¡Vos primero siempre! ¡Miren cómo caminan aquí! ¡Caminá! 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 ¡Está muy lejos! ¡Calo, Benny! ¡No vayas! ¡Vantá a la derecha! ¡Vantá a la derecha! ¡Tres visitos cross de derecha de chico! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Dije que no vayas vos! ¡Vamos! ¡P Pepsi! ¡Vueno! ¡Vué en con! ¡Sully con! ¡Dos! ¡¡Tres! ¡Cinco, tenias! ¡Seis! ¡ meter! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Amigales! Vendieron entrada a Asturche en la reventa. ¿A vos te vendieron? Alcóhlicos anónimos, ¿de acuerdo? Voy y la mido y tenían la foto de Domingo Caballo antes de entrar. Vos no vas Lo que faltaba Anda, vamos que mañana vas al colegio Está conmigo, ya se lo dije Me extraño, Ochoa, usted es un hombre serio ¿Por qué le mete esta locura por el bolsa, mi niña? Señora Jesús, haga una de esas cosas que pica usted Y para que todos coman Y yo después lo pago ¡Lo pago! Sobre todo eso, sobre todo Ay, Dios mío ¡Dónde está encima, no! ¡Dónde está encima! ¡Dónde está encima! ¡Vamos, aguantá! ¡Jámen! ¡Move las piernas, carajo! ¡Move! ¡Agancho, agancho! ¡Sáquete dos! ¡Agátenlo! ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo! ¡Eh, eh! ¡Hijo, Dios! ¡Tú, tú! ¡Tú! ¡Tú, tú estás arriba del rinco! ¡A su rinco, a su rinco! ¡Sí, se ve! ¡A su rinco! ¡No es lo que planeamos! ¡No es lo que planeamos, carajo! ¡No es lo que planeamos! ¡No es lo que planeamos, nene! ¡Primero Raúl! El asalto dejó como a tu jugador aún así impecable ¿Tú, carajo? Tenemos un plan de pelea Dijimos que peleás de contra Peleá de contra No te canses al pedo Por favor ¿Me escuchás? ¿Sí? Me come crudo, Ringo No te come crudo un carajo Vos peleás de contra Dejalo venir y peleá de contra ¿Está? En el calosaco para vos, te lo juro Pensa, piensa, piensa Gancho corto, gancho corto Gancho corto, tranquilo Pensa, piensa Aguantalo, turco Aguantalo, aguantalo Estamos en el segundo recién Aguantalo un poco Aguantalo No hay nada No hay nada Hay gente Hay gente, la gente Ahí no ve el espectáculo Aguantalo Dale, aguantalo Vamos, vamos Vamos ¿Ves? Está con Ringo Ese salejo ¿Y pasó algo? No No, perdón ¿Qué pasa? ¿De qué hablan? Nada Nada ¿Qué raro que viniste vos Que no te gusta el boxeo? ¿Vos vinieron compañera Eva? No, habrás venido por Ringo, ¿no? ¿Eh? No sé nada No dije nada No sabía que estaba Ringo No sabía de qué hablan Está bien ¿Qué pasa? Nada ¿Cómo va? Nada ¿Estás bien? Muy bien Lo pongo por aquí Y los repartimos No, Javier Eh, Javier Será más joven Pero el turco tiene más Como es más ladino El turco tiene una lesión en el hombro ¿Sabes qué se pega de más? No me discústame No, yo discúltenme No, yo discúltenme A toda la federación de boxeo Se entera ¿No ves cómo pega? Mirá Yo creo que el pie de santo Tenés que meterle la mano ahí en el hombro 50 más o el pie de dos santos ¿Eh? ¿Eh? ¿Vos la mano, Javier? Dale tú Dale, vos primero Vos primero Me lo cancherí, estricto Me lo cancherí Vos primero ¡A lo vení! ¿Qué pensamos, Javi? ¿Qué haces, Javier? Abrí los ojos Eso, estamos bien Estamos bien Una voz que le duene Una voz que le duene ¿Qué? Abrí los ojos ¿Qué hablamos? ¿Para qué hablo yo? ¿Para qué te hablo? Uno Eso, Javier Dos Dos manos y salí Dos manos y salí Tres Vamos a hacer Camine, camine, camine Camine, camine Mante al piso Camine, camine Así parece desconcentrar ¡Vos! Vos primero Vos primero Una voz que le duene Una voz que le duene Salí de ahí Salí, Javi ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! Los ojos Lo tomó por sorpresa Si a 5 de 2 Me cortó el tiempo Así parece perdido Sin reacción ¡No lo dejes! ¡Tirá! ¡Tirá! ¡Abajo! ¡Tirá de abajo! Vamos, Turco Vamos, eh Abilbaste esa hora nunca Este tipo te quiere quitar todo Te quiere sacar todo Dale, vamos ahora, Turco Pacho, dale Abril los ojos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí va vos, vamos Vamos, Turco Vamos, Turco todavía Vamos, hermano Vamos Esa hora nunca Vamos, vamos Te lo sacaste, te lo sacaste Dale Es tuyo, es tuyo ¡Saca manos! ¡Saca manos! ¡No te quedes quieto! ¡Saca manos! ¡Aquí! ¡Aquí! Dos altos se va contra las puertas Por poder reaccionar Dos altos resisten A los elbates como puede ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Liquíralo! ¡Agárralo! ¡Trabalo! Galil, Alguien ¡Por favor! ¡Oye! ¡Liquíralo a todos! ¡Glani, cálzate el carajo, Manduzo! ¡Escuchate! ¡Oye, salí de ahí! ¡Carajo, carajo! ¡Se acaban! ¡Se acaban! ¡Liquíralo! 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 ¡Tirala! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Va! Crírajeles, crírajeles! Críjoles, tríjoles... ¡quisite! ¡Cradire, cabello! Adiós. ¡Abrí los ojos! ¡No, déjenme entrar! ¡Papá! 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 ¡Está bien! ¡Escuchame, nacos! ¡Están viviendo un momento con la actitud de tensión! ¡Pájame el bote aquí! ¡Por verdad! ¡Páseme la patria! ¡Papá! ¡Papá! ¡Un momento con la actitud de un hombre de santos no reacciona! ¡Se acabe! ¡Por favor! ¡Se acabe! ¡Se acabe, por favor! ¡Se acabe, por favor! ¡Se acabe! ¡Se acabe, por favor! ¡Se acabe! ¡Pasó en la recocitación! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sacámelo. ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Javier! ¡Vamos! ¡Javier! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, mamá! ¡Vamos, doctora! ¡Déjeme, déjeme! ¡Vamos! ¡Sácamelo, doctor! No, 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 no. Producto de la conmoción por un golpe recibido por el campeón Ariel El Turco Nassif en el segundo round. Una pérdida lamentable. Este joven de 20 años, surgido en la ribera de una pobreza extrema, ha muerto en condiciones totalmente deplorables. Santino, hijo, busca la ropa que vamos para mi casa. Vamos, sí. Vamos a buscar la ropa. Vamos, ahí. 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 Te voy a matar. Vamos, ahí. ¿Qué? Vamos, ahí. Se fue el tren. Vamos, ahí. Vamos, ahí. ¿Es verdad lo que te está diciendo por ahí? En caliente, lo dijiste. No, en caliente. Juan José Dicinaro, mírame cuando te hablo. Como yo me entere que te estás calzando un guante otra vez, te mato, ¿me oyes? Antes de que te mate otro, te mato yo. ¿Me escuchas? Juanjo. No, ven aquí. Pepe, Pepe. 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 Pepe, no lo tomes mal, ¿eh? No te desgarrés, tranquilo, cuando vos lo consideres. O sea, ya te vas a la federación y averigua fechas para rinco. Guachín, quiero rutinas fuertes, ¿eh? Fuertes. ¿Preparás? Rutinas fuertes. Alejo, ¿me ayudás con la licencia para rinco? Vamos a renovarla. Sí. Vuelve. ¡Por el primero santo, carajo! ¡Volvemos! ¡Volvemos, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Estamos bien, eh! ¿Qué haces? ¡Eh! A ver, ¿cómo quieren que me calme? Este tipo me está bardeando delante de las cámaras, me trata como un asesino. A mí me meten este paguete delante de rinco. No, 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 no tiran la toalla a tiempo. El árbitro nos para la pelea. ¡Y yo no voy a parar! ¡Yo no puedo parar! Luiso quedá con el malo de la película. Tranquilo, campeón. Nadie escuchó nada. No se ha entendido de qué hablaba. No pasa nada. A ver, a ver, a ver, Turco. ¿A vos qué te importa lo que diga este muerto de hambre? ¿Vos que alguien se acuerda de este tipo? Brasil. Campeón. ¿Me vas a Brasil? Una semanita todo pago en Brasil. Invito yo, te relajala. ¡No me quiero relajar! ¿Qué Brasil? ¡Quiero que me limpien la imagen! ¡Pero tengo que decirlo! Nosotros no necesitamos relajarnos. Necesitamos que la gente no nos vea como asesinos. Vos sos el manager. Vos tenés que estar acá. Olvidate eso, Turco. Cuanto más sangre, mejor. ¿Por qué te pensás que a la gente le gusta el boss? Yo no soy un camisero. ¡No, no, no! ¡No es así! ¡No es así! ¡Yo tengo un perfil que cuidar! El turquito es chanta, es pillo, es negociante. ¿Sí? ¿Me paró? Bueno, está bien. ¿Qué es lo que querés hacer? Mira, las cosas están dadas de esta manera. El pibe dos santos se murió. ¿Sí? Ya está. Listo. Eso no lo cambia nadie. ¿Qué se puede cambiar? Por ejemplo, que vos vayas y te saques una foto con la familia. Le vamos a la arguita. ¿Tenía hijos? Soltero. Turquito. ¿Por qué no pensás lo de Brasil? Tranquilito, relajado, en la playa, agarrás a tu mujer. Tranqui... No quiero volver a escuchar Brasil. Bueno, bueno, bueno. No se ha maleducado. No se ha maleducado. Turco, turco. ¿Sabés qué vamos a hacer? Hoy te venís a cenar con tu mujer y ahí, tranquilo, vemos qué paso vamos a seguir. ¿Eh? Lo charlamos. Ahora relajate. Y anda, relajate. Va. Todo se va a arreglar. Vamos, hombre. Por favor. Por favor. Sí. Se quiere sacar su cosquilla a Brasil. Chavo, campeón. Tranquil. Algo vamos a tener que hacer con el Ringo este, ¿eh? Después de lo que pasó no lo podemos tener acá en algún momento. No, déjalo, déjalo. Además, tu novia se va a enojar. Ella siempre está dispuesta a ayudar a los morochos. Por otra parte, si este tipo quiere volver, puede ser un buen negocio, ¿eh? ¿Eh? Vamos. Qué cambiado que está Raúl, ¿no? No, mirá. ¿Qué haces acá? Ahí está, Abril. Tomátela. Che, el turco no lo quiso matar al pibe Dos Santos, ¿eh? Te llevaste a la infeliz este también. Fue un accidente. Y vos sabés que fue un accidente. Ese pibe no estaba preparado para pelear conmigo. Yo no quise que pasara eso. Además, ¿vos? ¿La quisiste delante de todas las cámaras? ¿Qué me vinís a bardear así? ¿Qué me vinís a bardear? Esa no te la perdono, ¿eh? A mí no me bardeás así, vos. Por suerte para vos, el turco se va a quedar con ganas de reventarte la cabeza. Porque sos tan cobarde que no vas a volver. Voy a volver. Yo te estoy esperando a que te voltee. Y te voy a volver a arrancar la cabeza ahí, ¿está bien? No solamente me voy a quedar con tu mujer. Me voy a quedar con tu hijo también. Me vas a decir papá a mí, ¿entendés? Y a mí me va a decir tío tu hijo, ¿sabés? Y dar todo lo que no tiene. Un celular, una play. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te vayas con mi hijo. Te voy a romper la cabeza, infeliz. ¿Qué pasa? Te salvaron, ¿eh? Te salvaron, ¿eh? Te me estás comido, infeliz. Renuncio. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué onda acá? ¿Qué onda? Volvemos, nene. Volvemos, nene. No sabes lo que era Ringo como boxeador. No tenés idea. Hay que trabajar, ¿eh? Hay que estar concentrados, ¿eh? Concentrados. Trabajando, trabajando, ¿eh? Yo ya estuve averiguando. Eso. Hay una fecha en dos meses, más o menos. Es poco. Después viene la fiesta, se complica. No se puede hacer nada. Dos meses. Sí. Jefe. Nena, no entendiste, vos. No tenés nada que hacer acá. Pero pará. Habléle bien, oso. ¿Pero qué te pasa, mi señora? No tengo más esposa yo, ¿eh? ¿Qué crees? Eh, no. Solamente venía a darle el pésame por lo del muchacho. Ah, bueno. Gracias, ¿eh? Muy amable. En serio, corazón. Y también solamente venía a contarle que conseguí club. Así que... Gracias por ver todo lo que hizo. Eso. Ah, conseguiste el club. Sí. ¿Qué club conseguiste? ¿Cómo? ¿Qué club conseguiste? Eh... El Roca. Que... Que está atrás de la vía. Ah, Roca. El Roca, ¿cómo se...? El Roca. Bueno, andá, andá Roca, andá. Suerte. Gracias. No, ¿por qué? ¿Ahora voy? Andá, andá. Te voy a estar esperando, ¿no? Va a haber muchas expectativas. Va a haber seguramente. ¿Verdad? Bueno. Gracias. Eh... Pero... Oso. ¿Qué te pasa, Oso? ¿Qué te pasa conmigo? Con estos pibas. No vienes a nada. ¿Qué pasa? Pero no es que te admira. Te tiene de ídolo y vos la ladras así. ¿Qué te pasa, Oso? ¿Eh? ¿Era bueno, Ringo? El mejor. Una máquina. ¿Y qué pasó? Sí, venía muy bien. Pero después de que murió su hermano, no quise seguir peleando. ¿El hermano? ¿Qué le pasó al hermano? Nada. Con las preguntitas, nene. Muchachos, lo importante ahora es que Ringo vuelve. ¿Sí? Y ustedes no saben las peleas que se vienen. ¿Verdad? Vuelve la máquina. ¿Ah? ¿Ah? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Van a comprar los repuestos? ¿Largo? Los repuestos que faltaban. Una repuesta. Eh... ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Estoy buscándolo a Ringo? Ah, no, no, no está. Pero estoy yo. Ah, sí. Eh... No, no me presenté. Perdóname, soy... Brenda, ¿qué tal? Sí, ¿que me conoces? Sí. O sea, te vi anoche y pregunté quién eran y me dijeron que eras Brenda y también sé que Ringo está trabajando en tu casa. Ah, sí. Lo que pasa es que lo estoy buscando para darle las condolencias por lo del amigo y no lo encuentro. Está en tu casa. Ah. Hablé con él y sí está trabajando. Ah, bueno, entonces yo me voy para allá y seguramente ahora me lo encuentro ahí en casa. Gracias por todo. ¿De dónde me dijiste que me conocés, que no te...? De anoche, la pelea. Anoche te vi, te vi, te vi pasar y yo dije... Wow. ¿Quién es esa chica? De ahí me dijeron que eras Brenda. Bueno. Alejo. Alejo. Un gusto, Brenda. Alejo. Bueno, me voy yendo entonces así y lo encuentro a Ringo. Gracias, eh. Vale, vale. ¿Y a dónde vas? A mi casa. ¿Por qué? No, pues la verdad que yo tengo toda la tarde libre y me encantaría tomar un café con vos. O sea, me parece que vos y yo tenemos un montón de cosas que charlar. ¡Rosa! Está bien, está bien, ya. Yo entendí, jefe, que no... no lo voy a molestar más. ¿Por qué te rendís tan fácil? ¿Por qué? Venís, me pedís, te digo que no. Me volvés a pedir, te digo que no, y te rendís y vas al Roca. Y pues no lo quiero molestar. Tenés que molestar, tenés que molestar. ¿Querés ser boxeadora? Hay que pelear, hay que pelear. Aunque te digan que no, peleás, ¿entendés? Que no, peleás, 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 peleás y peleás. Sí, no entiendo lo que me quiere decir. ¿No entendés? No quiero que vayas al Roca, al club ese detrás de la vía. No quiero que vayas, definitivamente. No entiendo bien igualmente. ¿No entendés? Quiero que te quedes acá. ¿Y que me va a tomar, entonces? A mirar, a mirar. Al principio mira, después vemos. Ay, gracias, jefe, por favor. Por favor. A mirar. Sí, sí, gracias, sí. Me alcanza con eso ya, gracias. Bueno. ¿Puedes parar, Ringo? Está bien, Camila, ya está. ¿Puedes parar un segundo, por favor? Está bien, ya está listo, Camila, ya está listo. No pasa nada. Ringo. ¿Puedes parar un segundo, por favor, y hablar conmigo un segundo? Sí, no, no, sí. Puedo parar, no, 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 no. Está bien, entiendo si no querés trabajar en mi casa, lo entiendo, pero hablemos un segundo. No es un día, no tengo ganas de hablar, no estoy de ánimo para hablar, no tengo ganas. Está bien, entiendo que no tengas ánimo para hablar, yo estaba ahí. A ver si entendés. Ay, Dios. Disculpa, te pido perdón por el papelón que hice recién. No te preocupes. Está bien. Perdóname. Me querías mucho, Javier, ¿no? Sí. Mucho. Mucho. Javier no estaba para pelear. No estaba preparado. Pero él quería pelear, él insistía y yo le había prometido que le iba a ayudar a entrenar. Pero como mi vida es un quilombo, todo lo que me pasa es un quilombo. ¿Que vos eras su entrenador? Yo era más que su entrenador. Javier para mí era... era mi hermanito. Lo encontré, lo sacré de la calle. Él vivía en La Ribera, que es una zona bastante densa. Sí, trabajo ahí. Sí, conozco. Bueno. Estaba siempre ahí con mala yunta, con mala gente en la calle. Choleando, haciendo cualquier cosa. Lo saqué de ahí, lo rescaté. Lo metí en el boxeo. Y el boxeo lo mató. Es increíble. Fue un accidente. Fue un accidente. No, lo mandé. Lo mandé al muere, ¿no entendés? Es distinto. Lo mandé al muere yo. Ey, no te tortures más. Fue un accidente, dime. Qué pasa Camila. . Si viene mi mamá, decíle que no es nada, que el ritmo me cuida bien. La madre lo abandonó. Se fue hace dos años, desapareció de un día para otro y ahora aparece así, como si nadie se lo quiere llevar. Le damos una prueba. Si no le sirvo, me voy. ¿Cómo es un punto de apoyo? Por ejemplo, esto. ¿Me seguís? ¿Me ves? ¿Me ves? Sí. ¿Me ves, no? Un punto de apoyo. Yo voy a traer a mi médico para que lo revise, para que haga un informe detallado de cómo está viviendo y un escribano también para que certifique que está viviendo en condiciones inhumanas. ¿Cómo veo? Aceptable. Mañana empezamos a entrenar en serio. ¿Lingo trabaja acá? Que el campeón vuelva a entrenar al club de sus amores. ¿Qué tal? Muy bueno. Vivís al turco, te lo digo en la cara. ¿Qué problema tenés? ¿Sí? No me toquen. No me toquen más, te estoy diciendo. Mirá cómo te toco. No, no, déjame traerlo. ¡Ah! 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 ¿Qué hacías con Ringo? ¿Vos lo conocés a él? Es el ex. La bestia es el ex. ¿Vos sos la madre de Santino? Yo no creo que venga mañana porque me van a echar, seguro. Igual, de última fuiste la única que me tiró un poco de buena onda. Así que gracias. No, hoy y siempre voy a estar para tirarte buena onda o lo que sea. De verdad, no, no. Puedes contar conmigo. ¿Qué le pasó? Tírame al pie, tírame para acá. El pie, el pie, el pie. La punta. No, no, no. Tírame la punta. El pie para acá. La punta, el pie para acá. Ahí. Fuerte, 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 fuerte. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Volvemos, ¿eh? Bueno, nos toca a nosotros. Sí. Por Ramoncito, por el pibeo santo. Se dice que querés volver al box. ¿Se está comentando eso? Sí. Bien. Vos lo sentís el boxeo. Vos lo llevás en la sangre. Te ofrezco un contrato, Ringo. Quiero apostar a tu vuelta. Perdón, no. Creo que sepas muy bien qué es lo que está pasando. Igual te agradezco muchísimo que te encargues y te ocupes de él. Yo sé lo que necesita mi hijo. Está muerta. A ver, está abusada, pero sirve. No te hagas elegir, le hablo de Eva. Si me rechazas, que me lo diga él, mi viejo. No, no, te lo digo yo. Vos acá no volvés. ¿Qué, que te digo una cosa? A mí me gusta esta chica para tu padre. Y la verdad, ¿eh? A Juan José los ojitos se le van cuando la ve. Al... Al directo. Chao. Adiós. Te escucho, abuela. Ah, ¿sí? Mejor. Tu padre me dio lenteja, así que... Es exigente, me gusta eso. ¿Ah, sí? ¿Te gusta sufrir? No, pero me lavan difícil, ¿viste? Para aprender mucha más. ¡Ey! Ay, me siento muy sola, eso me pasa. No estás sola. Yo estoy con vos, ¿sabes? ¿Qué pasa?